Principalmente desearle el mayor de los éxitos, porque si le va bien al ministro, le va a ir bien a toda la provincia. Pero bueno, prestar una atención importante al treleu, los hechos que se van dando cotidianamente, que se puedan disminuir y sí, como siempre, a disposición de lo que podamos hacer desde el municipio. Una buena relación, lo conozco hace muchos años, hemos compartido, es una persona con experiencia y ya conoce la cartera también. ¿Le va a pedir algo en particular? No, principalmente poder reforzar y anticiparnos a los hechos directivos, que es la gran problemática, sin echar a culpa a nadie, pero bueno, ponernos a disposición. ¿Se habían delineado, digamos, algunas cuestiones con el anterior ministro que ustedes pretenden que se pongan en práctica en esta gestión? Que tiene que ver con el sistema de cámaras, que lo venimos gestionando en este caso con el Gobierno Nacional, que van a seguir avanzando las gestiones y eso no va a ser ningún impedimento. ¿Hay alguna fecha para la puesta en vigencia de las fotomultas que ya habían anunciado? Dependemos principalmente, en este caso, de lo presentado ante el Gobierno Nacional para poder tener una fecha determinada. ¿Y esos 5 millones de pesos que gestionaron ante Aníbal Fernández, ¿cuándo podrían llegar? Es inminente, en los próximos días ya vamos a tener una fecha certera para poderse ir anunciando y ver los procesos solicitatorios. ¿Se pudo reunir con concejales por el interés, ya que ayer se anunció lo de cargas, el Parque Industrial Municipal? ¿Qué grado de avance tiene en el Consejo? ¿Pudo dialogar usted con los delitos? No, no, es una reunión pendiente para ver cómo está la temática, pero sabemos que es algo importante. Igualmente lo que es el tema de transporte de cargas aéreos es indiferente a lo del parque, pero bueno, sería un complemento importante. ¡Gracias! ¡Gracias!